¡Ay, venid! Si le vas por dentro, me interesa a mí No vamos a poder sentir bien la verdad De un todo bien, no jamás me da De un todo bien, de un todo bien 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 ¡Ay, venid! ¡Ay, venid! Habla planta, me entiende Y de la verdad De un todo bien, no jamás me da ¡Gracias!